Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días. En la Santa Misa encomendamos el eterno descanso de Daniel Alberto Toro Botero. Ofrece la familia Toro Díaz. A nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, porque el Señor se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Unámonos a Jesucristo y ofrezcamos con Él el mismo sacrificio que Él quiso ofrecer al Padre muriendo en la cruz para redimirnos. Gozémonos con su resurrección, esperanza y garantía de nuestra resurrección. Unámonos a toda la iglesia en adoración, acción de gracias, alabanza, con fe, esperanza y caridad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, Señor Jesucristo, el amor del Padre, del Espíritu Santo, el amor del Padre, del Espíritu Santo. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiédate contra ti, yo pegué. Y de mí, Cristo, apiédate contra ti, yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor purifica su labio y santifica sus corazones para que puedan proclamar dignamente su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lectura del libro de Isaías Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apeleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo. Y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron miel. Para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecie a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Salve Rey nuestro, solamente tú has compadecido de nuestros errores. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso que están dispuestos a darme si se lo entrego. Ellos se ajustaron con él en treinta monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Mal le valdría no haber nacido. Entonces, preguntó Judas el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Que por la escucha de tu santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Hoy el evangelio nos propone por lo menos tres consideraciones. La primera es que cuando el amor hacia el Señor se entibia, entonces la voluntad cede a otros reclamos, donde la voluptuosidad parece ofrecernos platos más sabrosos, pero en realidad condimentados por degradantes e inquietantes venenos. Dada nuestra fragilidad, no hay que permitir que disminuya el fuego del fervor que, si no sensible, por lo menos mental, nos une con Él, que nos ha amado hasta ofrecer su vida por nosotros. La segunda consideración se refiere a la misteriosa elección del sitio donde Jesús quiere consumir su cena pascual. Vayan a casa, a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. El dueño de la casa quizá no fuera uno de los amigos declarados del Señor, pero debía tener el oído despierto para escuchar las llamadas interiores. El Señor habría hablado a esta persona en lo íntimo, como a menudo nos habla, a través de incentivos para que así le abriera la puerta. Su creatividad y su omnipotencia, soportes del amor de infinito con el que nos ama, no conocen límites y se expresan de manera siempre aptas a cada situación personal. Cuando oigamos la llamada, hemos de rendirnos, dejando aparte los sofismas y aceptando con alegría ese mensajero libertador. Es como si alguien se hubiese presentado a la puerta de la cárcel y nos invita a seguirlo, como hizo el ángel con Pedro, diciéndole, rápido, levántate y sígueme. El tercer motivo de meditación nos lo ofrece el traidor que intenta esconder su crimen ante la mirada escudriñadora del que todo lo sabe. Lo había intentado ya el mismo Adán y después su hijo fratricida, Caín, pero inútilmente. Antes de ser nuestro exactísimo juez, Dios se nos presenta como padre y madre que no se rinde ante la idea de perder a un hijo. A Jesús le duele el corazón, no tanto por haber sido traicionado, cuanto por ver a un hijo alejarse irremediablemente de él. le dolió la traición de Judas y le dolió la negación de Pedro. Uno volvió a él, el otro no. Oremos a Dios, Padre misericordioso. Dirijamos, hermanos, nuestra mirada a Jesús levantado en la cruz para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Y oremos por todos los hombres, para que el Señor, que por nosotros murió en la cruz, tenga misericordia de su iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que aquel, con su sangre preciosa, salvó al mundo, se muestre amigo y defensor de todos los hombres, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los pobres, los atribulados, los desesperanzados y todos los que participan de la cruz de Cristo por sus sufrimientos encuentren fuerza en la pasión del Señor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que cuantos en el bautismo fuimos sumergidos en la muerte de Cristo, participemos también de su resurrección, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Haga cada uno su petición personal. Haga cada uno su petición… Haga cada uno su petición personal. Haga cada uno su petición. Haga cada uno su petición importanta la sups hasta el momento en la que, Haga cada uno su a los altos a losissionais valorados. Haga cada uno sube en tres minutosущen en la que, ʘzame. Haga cada uno supranor. Haga cada uno suptor y desesperación de los bienes, podrán decir yo 1,4Mátsatoon. Unamos todas estas peticiones, presentémoselas humildemente al Señor y confiados, digámosle. Escúchanos, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, el será para nosotros, pan de vida. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y muestra la eficacia de tu poder para que al celebrar sacramentalmente la pasión de tu Hijo, consigamos sus frutos saludables. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos adiós. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración, mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco. Con nuestro Obispo Ricardo, los Obispos Auxiliares, Edgar, Elkin y Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Oremos también por todos nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles Santa Laura y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Señor Jesucristo, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Este, ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Tú, has venido a la orilla, Señor, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, Dios, así eterna, de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegado aunque no lo ves, para acercar nuestras bendiciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegado aunque no lo ves, para acercar nuestras bendiciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. De pie o de rodillas, con fe y con reverencia, acompañemos el traslado del Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Mi alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame. Acostado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, comporta Hombre de Jesús, hoy Él es de la vida de sus hombres No me digas en la vida de ti Que me digas en la vida de Dios Para la vida de mi muerte Mándame en la vida Para los santos santos Para los santos de los santos Te bendiga por los siglos de los siglos Amén Oremos Dios Todopoderoso Concédenos creer y sentir profundamente Que por la muerte temporal de tu Hijo Representada en estos misterios santos Tú nos has dado la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Concede Señor a tus fieles Recibir pronto los sacramentos pascuales Y esperar con vivo deseo los dones futuros Para que perseverando en los santos misterios Que los que los hicieron renacer Se sientan impulsados por ellos Hacia una nueva vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Y que tengan un trido pascual Muy provechoso Amén Amén Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco con el tiempo fui olvidándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida aún caliente y el mantel Y tu abrazo en la alegría devolver Y tu abrazo en la alegría devolver Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Y tu abrazo en la alegría devolver Y tu abrazo en la alegría devolver Gracias.